Esta es la segunda jornada que hacemos en el CIDAC de entrega de mercadería, de alimentos y de elementos de higiene. Esta vez nos están acompañando el gremio docente, el gremio no docente, el centro de estudiantes. Esto se da gracias a que se lanzó una campaña solidaria desde la facultad y que se articula con una campaña mayor de universitarios, universitarias y científicos y científicas solidarias. Lo que hicimos fue primero contactarnos con las compañeras y los compañeros del CIDAC. Ellos nos definieron una población en una situación bastante crítica. Nosotros vinimos con mercadería, con productos de higiene y de cuidado personal y con un equipo de psicólogos. Está el director nacional de salud mental y derechos humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, también para hacer una contención de orden psicológica. Estamos con otros compañeros estudiantes, con compañeros de FECUBA y compañeros de la facultad también, entregando bolsones a las familias que viven en el barrio, que están en una situación de necesidad y creemos que es completamente necesario que la universidad articule en este momento más que nunca con el territorio y que se ponga en función de las necesidades del país en este momento que estamos viviendo. Gracias.